Alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios Expostarnos de rodillas delante de Dios Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios Y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorar a Él Es fuerza, es paz, es fe Bienvenidos a Fraternidad de Manuel Iniciamos Religiosos pero no cristianos Parte 8 Cada vez me convenzo más que esta palabra tiene un poderoso propósito para esta iglesia Porque es una palabra que transforma Debe ser una palabra de transformación Espero que usted no le haya perdido el hilo a esta serie Toca a la persona que tiene a tu lado dile espero que no le hayas perdido el hilo Amén Una vez un pastor estaba predicando en el púlpito un mensaje poderoso Y un borrachito que pasaba frente a la iglesia Se paró a las puertas de la iglesia Y generó que las personas voltearan a ver todos porque la gente es curiosa no por no decir otra palabra Pero somos curioso Pero somos curiosos entonces la gente comenzó volteó su mirada hacia atrás porque fue como que el borracho hizo ciertos ruidos típicos de un borracho Entonces la gente perdió la atención del pastor Divagó y volteó a ver al borracho Y en eso el pastor También hizo una pausa y cuando quiso volver al mensaje El pastor dijo hermanos por donde iba he perdido el hilo del mensaje El borracho se paró en la puerta Estiró las manos y dijo de aquí nadie se mueve hasta que el pastor encuentre el hilo que perdió Así que yo espero que usted no haya perdido el hilo de esta serie Que hemos hablado de religiosos pero no cristianos Religiosos mentirosos Religiosos con un carácter horroroso Hemos hablado de verdaderos convertidos y falsos convertidos Hemos hablado mucho en esta serie Que no Estos mensajes no se predican mucho dentro de las iglesias Porque son mensajes que golpean fuerte Ahora esta parte 8 yo le Tengo un subtema y es Religiosos con un espíritu Rencoroso Religiosos con espíritu Rencoroso Vaya por favor conmigo a Levíticos Capítulo 19 versículos 6, 17 y 18 Yo voy a leer la nueva versión Internacional Dice el libro de Levíticos Capítulo 19 versículo 16 Léalo por favor conmigo Dice No Andes Difundiendo calumnias Entre tu pueblo Ni expongas La vida de tu prójimo Con falsos testimonios Gracias Porque yo soy el Señor que lo mira todo Dice no alimentes en tu corazón odios Contra tu hermano Si no reprende con franqueza a tu prójimo Para que no sufras las consecuencias de su pecado No seas vengativo con tu prójimo Ni guardes rencor Ama a tu prójimo como a ti mismo Porque yo soy el Señor Como lo he dicho en todo el transcurso de esta serie El objetivo de estos mensajes Es que nosotros Nos convirtamos en verdaderos cristianos De nada sirve tener las iglesias llenas De religiosos que se dan golpes de pecho Que realizan rituales Diga conmigo rituales Permítame que viene entrando una hermana en Cristo hermosa Perdí el hilo Ok vamos ahora mismo nadie sale hasta que yo encuentre el hilo Esta serie tiene como objetivo que seamos verdaderos Diga conmigo verdaderos Toca a la persona que tienes a tu lado Y dile sobre todo Procura ser verdadero Y Dios que conoce los corazones Y que pesa los corazones Es el que sabe quien es cizaña Y quien es trigo No te dejes llevar por las apariencias No te dejes llevar por las ramas Identifica los frutos Porque muchos árboles pueden aparentar ser frondosos Y estar llenos de ramas Y la gente se deja ir por las ramas Las redes sociales están llenas de ramas Pero yo debo de identificar los frutos Y un verdadero cristiano con frutos es aquel que no guarda rencor Verdaderos cristianos Que no somos mentirosos Ni vivimos engañados Porque no podemos vivir engañados De que sirve vivir toda la vida en la iglesia Pero si vamos a ir a parar al infierno Millones y millones de cristianos Irán a parar al infierno Porque vivieron toda su vida Levantando las manos Leyendo la Biblia Persinándose Poniéndose de rodillas Tirándose al piso Quebrantándose Pero odiando cada vez más Y Dios quiere que nosotros seamos Cristianos sanos de corazón Ponga su mano en el corazón Y diga Señor Sana mi corazón De toda herida De todo recuerdo del pasado De todo rencor Contra la gente que me ha dañado Porque si nosotros tenemos un corazón sano Tenemos la garantía De una vida eterna La clave de la vida eterna No está más que solo En un corazón limpio y sano Satanás sabe eso Permítame decirle Que Satanás conoce Más que cualquier otro cristiano La palabra Y Satanás sabe Que le queda poco tiempo Y Satanás Conoce Que la forma En la que Él puede detener La salvación En la gente Es causando heridas En el corazón De las personas Y permítame decirle Que Satanás va a usar A cristianitos Para herirte Permítame decirle Que Dios Que Satanás va a usar A tu propia familia Para herirte Permítame decirte Que Dios va a usar A la persona Que duerme A tu lado Para causarte heridas Gente de la que Tú nunca esperaste Que iban a venir Palabras dolorosas Ofensas terribles Y traiciones Inimaginables Son las que Satanás usará Para que Esa herida En tu corazón Sea profunda Y difícil De curar Y cuando el cristiano Es herido En su corazón Fácilmente Esa herida Generará Gérmenes Llamados Odios Y rencores Y un cristiano Puede vivir Creyendo Que es salvo Profesando El evangelio Y haciéndose La víctima Porque lógicamente Él fue el ofendido Escúcheme Por favor Esto Porque Esto es importante De definirlo Cuando nos han ofendido Y cuando nosotros Hemos sido la víctima La persona Cree Que Que porque Ella fue La que recibió El daño Tiene derecho A Guardar Rencor Y no es Correcto Porque El daño Que te hicieron No justifica Que dentro De ti Permitas Que nazca El rencor Porque ese Rencor Te estancará Y te marchitará Hay muchas Personas Enfermas A causa De rencor Hay muchas Personas Que no pueden Dormir A causa De rencor Hay muchas Personas Que tienen Una vida Amargada A causa De rencor Hay muchas Personas Que tienen Hogares Destruidos A causa Del rencor Todos Los que estamos Aquí Absolutamente Todos Arriba Abajo A lo ancho Y largo De este edificio Hemos sido Heridos Emocionalmente Levante la mano Todos los que Hemos recibido Heridas Emocionales Muchos Desde niños Otros Otros Cuando Adolescentes Otros Cuando nos Casamos Etcétera Etcétera Pero todos Todos Absolutamente Todos Aquí Hemos recibido Heridas Emocionales Y es por eso Que esta palabra Es para ti Porque nosotros Al recordar El mal Que nos hicieron Al traer Esos recuerdos De los daños Que recibimos De las ofensas Que recibimos De las palabras Que recibimos De los ataques Que recibimos De las guerras Que nos levantaron Nos amargamos Y un cristiano Amargado Es un cristiano Sin Cristo En su corazón Porque los cristianos Debemos de vivir En gozo En alegría En amor Permítame Decirle Que la Biblia Nos llama A ser benignos Diga conmigo Benignos Y ser benigno Es Contar Con todas Las razones Escúcheme Aquí por favor Ser benigno Es contar Con todas Las razones Para reaccionar Responder Y dañar A un ataque Pero aún así Tener la capacidad De pagar Bien por mal Eso es ser benigno Ser benigno Es que realmente La víctima Fuiste tú Ser benigno Es que realmente Tú No iniciaste La guerra Te la iniciaron Y permíteme Decirte Que es cierto La víctima Eres tú Toca la persona Que tienes a tu lado Dile Eres la víctima Porque tú fuiste La abusada Porque tú fuiste El que se llevó La peor parte Porque tú fuiste El humillado Porque tú fuiste El golpeado Porque tú fuiste La engañada Porque tú fuiste El que sin merecerlo Tuviste que aguantar Recibir Golpes Sin poder Defenderte Y fue duro Fue muy duro Tú fuiste El que recibiste La peor parte No iniciaste Tú la batalla La iniciaron En contra de ti No pediste Nacer En una familia Así Naciste Pero la palabra Del Señor Dice en Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Porque para esto Fuisteis Llamados Dice la palabra Del Señor Ponme en Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 21 Porque para esto Fuimos llamados Diga conmigo Para esto Fuimos llamados Pues Que también Cristo Padeció Por nosotros Es decir Él también Recibió Castigo Dejándonos Un ejemplo Para que nosotros Sigamos Sus pisadas El cual El cual Reaccionó Ante los Ataques El cual No Cometió Pecado Y ese es el problema De nosotros Que nos atacan Y reaccionamos Y eso es lo que El diablo Quiere de nosotros Pero la persona Sabia Es aquella Que sabe Callar Y sabe Controlarse Y conoce El significado De ser Benigno Dice Porque Cristo Padeció Por nosotros El cual No cometió Pecado Ni fue Hallado Engaño En su boca Quien Cuando Le maldecían No respondía Con maldición Como Respondes Tú Cuando Te maldicen Como Respondes Tú Ante Una Amenaza Cómo Respondes Tú Ante Una Ofensa Y esto Es algo Que a todos Nos compete Amados Yo he tenido Que pasar Por eso Mi esposa Lo sabe Yo vengo De tener Un carácter Horrible Horroroso Espantoso Pero en el Camino Dios Me ha ido Transformando Y eso Es lo que Gracias Al Señor Hace Esta Palabra Que cuando Tú vienes A la Iglesia Y recibes Una Palabra No solo Te entre Por aquí Te salga Por aquí Sino Que aprendas Y la Pongas Por obra Dice La palabra De Señor Que Jesucristo Cuando le Maldecían No respondía Con maldición No pagues Con la misma Moneda Es que A ti Se te quedó Aquella Alabanza Que dice Golpe Con golpe Yo pago Y Y hemos Aprendido Claro Desde niño Nos enseñaron En el Kinder Mire hijo Si a usted Le tocan La lonchera Pégale Un trompón Y desde niño Fuimos Mal Educados Mal Enseñados Pero Jesucristo Nos Nos renueva Nos transforma Venir a la iglesia Nos transforma A cuantos Nos ha transformado Venir a la fraterna Dice La palabra Del Señor Que No Jesucristo No respondió Maldición Por maldición Cuando Él Padecía Él No amenazaba Sino que Se encomendaba Aquel Que juzga Justamente Y esto Es lo que Nos cuesta A los cristianos Venir Verdaderos Que estamos En el proceso Aprender Aceptar Y vivir Dejarle Las cosas Al Señor ¿Sabes Por qué Se te ha caído Todos los pelos De la cabeza? ¿Sabes Por qué Estás tan Arrugada? ¿Sabes Por qué Cada día Estás más viejo? Porque La Biblia Dice Que Que Él Nos va A ir Rejuveneciendo Dice La palabra Pero permítame Pero Algunos de nosotros Pastor Yo no siento Que estoy Rejuveneciendo Yo siento Que cada día Voy peor Claro Eres Una Amargada Eres Un Amargado No sé Si usted Me está Entendiendo Todo Lo quieres Resolver Con tus Manos ¿Sabes Por qué La gente Vive Estresada Con colitis Aguda Y con Un montón De enfermedades A causa Del estrés Porque Todo Lo quieren Resolver Con sus Manos Y no Quieren Dejarle Las cosas A Dios Cuando Aprendas A depender De Dios Ese día Vas a entender Lo que es Vivir En paz Yo creo En la palabra Que dice Que Él No me Desamparará Yo creo En la palabra Que dice Que Él No me Avergonzará Yo creo En la palabra Que dice Que yo No estoy Solo Él está Conmigo Yo creo En la palabra Que dice Que Él Es mi Proveedor Yo creo En la palabra Que dice Que Él Es mi Sanador Yo creo En la palabra Que dice Que Él Es mi Bandera Yo creo En la palabra Que dice Que Él Acampa Alrededor De mí Entonces Entonces Porque no Vives En paz Porque Con tu carácter Afectas Todo el Funcionamiento De tu familia Es una persona La que arruina Todo La armonía De la familia En este momento Identifica Quien es Sabes Quien es Aquel Que no Le deja Las cosas A Dios Y el Cristiano Verdadero Es aquel Que entiende Que todo En su vida Depende De lo espiritual ¿Sabe por qué Usted Está afanado Tratando De resolver Las cosas A su manera Porque usted Todavía vive En la carne Y porque usted Pertenece A este mundo Pero aquellos Que entendimos Que somos De Cristo Y que estamos De paso Y que todo Lo que tenemos Es de Dios Podemos descansar Y decirle Señor Mañana Estrenaré Misericordia Y el Me sacará Adelante Permítame Decirle La gran Enseñanza Que Jesucristo Nos dejó Recibiendo Ofensas Recibiendo Castigos Recibiendo La cruz Recibiendo Escupidas Recibiendo Golpes Recibiendo De todo Dice la Biblia Como cordero Fue llevado Al matadero Pero el Versículo Que leíamos Dice Que el No reaccionó Sino Que le Encomendó A Dios Que es El que Juzga Justamente Déjale A Dios Tus cargas Y deja Que Dios Juzgue Entrégale A Dios Esa Malvada Que te está Haciendo Daño Entrégale A Dios Ese Malvado Que te está Haciendo La guerra Permítame Decirle Que Jesús Le dejó Todo Al padre Porque Jesús Sabía Que Dios Iba A hacer Justicia A Dios No se le Escapa Nada Dios Hace Justicia Diga Conmigo Dios Hace Justicia Y si Dios Lo hizo Con su Hijo Unigénito Jesús También Dios Lo va A hacer Con Nosotros Toca La persona Que tienes A tu Lado Dile Dios Te hará Justicia Con Tus Ojos Mirarás La recompensa De los Impíos Pero Usted Se va A quedar Quieto Y no Va A hacer Nada Pero que no cuesta No hacer Nada Por lo menos Un indirecto Tirar Por el Facebook La pregunta Que usted Me pudiera Hacer Esta Noche Es Pastor Que debo De hacer Dígame Por favor Pastor Que debo De hacer Con tanta Heridas Con tantos Golpes Con tantos Enemigos Que tengo Con tantas Viejas Que me Tienen Envidia Me pongo Las pestañas Se ponen Las pestañas Ellas Me hago El micro Blanding Se hacen El micro Blanding Ellas O sea Es normal ¿No? ¿Qué debo De hacer Pastor Con las Personas Que me Tienen Envidia Que me Hacen La guerra Que se Levantan En contra Mía Familiares Disque Amigos Competencia En el Trabajo Compañeros De trabajo Etcétera Etcétera ¿Sabe Que debe De hacer Entréguele Esa Injusticia A Dios En oración Voy a volver A repetir Eso Entréguele Todas Las injusticias En su vida A Dios En oración Jesús Dijo En Lucas Capítulo 18 Versículo 7 En la traducción Lenguaje Actual Me gustó Esta traducción Dice ¿Creen ustedes Que Dios No defenderá A las personas Que Él Eligió? Gracias Pero yo no sé Si vinieron Ahora Permítame 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 Quiero leerlo Creen ustedes Léalo Conmigo Creen ustedes Que Dios No defenderá A las personas Que Él Eligió Cuántos Elegidos Sabemos Aquí Si tú Estás Aquí Esta noche Es porque Dios Te eligió Muchos Han sido Los llamados Pero pocos Los escogidos Los escogidos Son aquellos Que estamos Alabando a Dios En los tiempos Finales Fraternidad Emanuel Es una iglesia De elegidos Dice Entonces Ustedes Creen que Dios No nos defenderá Y que día Y noche Sus elegidos Le piden ayuda Que es lo que hace Un elegido Un elegido No se queja Como yo identifico Que soy un elegido Paso Porque un elegido No busca problemas No busca pleitos No se queja No reniega Un elegido Clama De día Y de noche Si tú no oras No eres un elegido Si tú prefieres Ver Netflix En vez de orar Tú no eres un elegido Si tú prefieres Pelear En vez de orar Tú no eres un elegido Porque los elegidos Claman de día Y de noche Creen que Dios Tardará En responderle A los elegidos No Dice El versículo Siguiente Claro que no Sino que Dios Le responderá ¿Cuándo? Mañana Pasado mañana La otra semana Cuando yo soy un elegido Dios me responderá Inmediatamente Gracias Pero yo no sé Si usted puede Alabar a Dios Esta noche Si le va a alabar Alábele de verdad Dios Responde a sus elegidos Inmediatamente Cuando yo no peleo Yo oro Aquí hay gente Que debe de dejar De pelear Por Dios Santo Aquí hay gente Que debe de amarrarse La boca Aquí hay gente Que debe de amarrarse La lengua Usted está Emproblemado No por la gente Que lo rodea Sino por su propia lengua De inmediato Responde Dios A sus elegidos Pero cuando yo El hijo del hombre Dice Jesucristo Porque estas palabras Son dichas Por Jesucristo Regrese a este mundo ¿Acaso no encontraré Gente Que confíe en Dios? Quiere decir Que la gente De fe Es aquella Que le deja Las cosas A Dios Tú y yo Somos escogidos Tus hijos Son escogidos Tu familia Es escogida Tus nietos Son escogidos Tú no eres Del montón Tú eres Un escogido Entonces Si tú eres Un escogido No tienes Que vengarte ¿Cuánto nos cuesta Lo que la palabra Del Señor dice? Necesitamos Poner la otra Mejía Ahora El problema Es que nosotros Pensamos Es que si yo Pongo la otra Mejía Me va a doler Más Tu trabajo Poner la otra Mejía El trabajo De Dios Es detener El ataque Y responder Ahora Que Dios Va a permitir Que te den En la otra Mejía Esos son Otros cinco Pesos No, no sé Si usted Me entiende Eso Te dieron En una Mejía Y mi trabajo Es poner La otra Mejía El trabajo De Dios Es que cuando Tú pongas La otra Mejía Y veas Tu actitud Humilde Él te Defenderá Entonces Pero nosotros Ya estamos Pensando En el dolor De muela Que nos va A causar La otra Cachetada Y Dios Dice ¿Quién Te dijo Que yo Voy a permitir Que te den La otra Cachetada Gracias Nosotros Necesitamos Ser cristianos Sanos Y dejar Que Dios Tome Venganza ¿Cuántos Vengativos Hay aquí Levante La mano No le haga así Levante la mano Si usted ha sido Un vengativo Vamos a hablar En pasado Vamos a hablar En pasado Levante la mano Quiero verlos Todos los que hemos sido Vengativos Así que yo Levanto Las dos manos Yo he sido Vengativo Muchas veces Yo he sido Vengativo Muchas veces Erróneamente Equivocadamente He sido Vengativo Y sabe una cosa El habernos Vengado No nos Trajo Una buena Respuesta Nos trajo Maldición Ah Y somos Cristianos Ah Y servimos En la iglesia Y hablan Y hablan En lenguas Y saltan Y se pueden Los coritos Y cargan Una biblia En el carro Y la andan En el tablero Para que los vean Todos los Los policías Cuando lo paran Y no le hagan El antidoping Pero sabe Una cosa Todo eso No sirve De nada Si usted Sigue siendo Un rencoroso Vengativo Permítame Leerle lo que Dice Naum Capítulo 1 Versículos 2 Y 3 ¿Cuál libro Paso? Naum ¿Usted no sabía Que existe un libro Que se llama Naum? Ok Dice la palabra El Señor Dios Es Celoso ¿Cómo es Dios? Diga conmigo Celoso Pero además Dios tiene Otra característica Y Él si tiene Derecho a tenerla Yo no Diga conmigo Yo no tengo derecho Toca a la persona Que tienes a tu lado Dile tú no tienes Derecho a tener Esa característica Pero Dios Si tiene derecho A tenerla Dice que Dios Es celoso Y es Vengador Él es el que Tomará venganza Vengador Es Jehová Y lleno De indignación Él se indigna Cuando uno De sus hijitos Es provocado Dios se indigna Cuando uno De sus hijitos Es traicionado Dios se indigna Cuando uno De sus hijos Es dañado Dice la palabra Del Señor Que Él tomará Venganza De sus adversarios Y guardará Ira Para sus enemigos Jehová Es lento Para la ira Y grande En No Grande En Lea Lo que está Ahí Grande En Quiere decir Que Dios Es poderoso No tendrá Por inocente Al culpable Pero va A marcha En la tempestad Y en el torbellino Y las nubes Son el polvo De sus pies La pregunta La pregunta Que me hago Esta noche Es pero ¿Por qué Hay tanto cristiano Que no recibe Justicia? ¿Por qué Hay tanto cristiano Que no recibe Justicia? ¿Por qué Hay tanto cristiano En la iglesia Recibiendo golpe 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 Y en vez De recibir Justicia Viene otro Golpe Peor Más grande ¿Y sabes Por qué Quiero traerte Una respuesta Que debe Abrir tu mente Esta noche ¿Sabes por qué Es que tú Has venido Recibiendo golpe 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 Y no has visto La justicia De Dios Porque en vez De dejarle Todo a Dios Te has llenado De rencor ¿Sabes qué Hace la gente Cuando recibe Un golpe? Se va de la iglesia ¿Sabes qué Hace una persona Un cristiano Entre comillas Cuando recibe Ataque Toma venganza Pelea Se defiende Con uñas Y con dientes Con las postizas Y con las verdaderas Y no Pelean solas Buscan un grupo De defensa Siempre Tienes alrededor El grupo De las tigresas Se metieron Con una Se metieron Con todas Y ahí andan Ahí andan Estoy hablando De la frater Y ahí van Los otros locos Y las otras locas Que sudan Calenturas ajenas No fue Con ellos El problema Pero ahí andan Metidos En el problema Hay gente Que de gratis Se llena De maldiciones ¿Quién Te metió A vos En el problema? ¿Por qué Sos metido? ¿Por qué Sos metida? ¿Por qué Andas sudando Las calenturas De otro? Pero ahí andan Los grupitos Ahí andan Y se arma La guerra Unas parecen Jamás Otras Como ya están Bastante ancianas Parecen Los excombatientes Permítame Decirle Que Cantidad De cristianos Dentro de la iglesia En guerras Es montones Y montones De cristianos Dentro de las iglesias En guerras Aquellas No se quieren Con aquellas Y aquellas No se quieren Con las otras Y las otras No se quieren Con las otras Y aquellos No se quieren Y se sientan En lugares Separados Y en vez de reconciliarse Y pedirse perdón No Están tratando Que el pastor Los eche Los eche Los eche Los eche Los eche Estoy hablando En serio Que le cuesta Por Dios Santo Entender Que quien Está metiendo Esa discordia Es satanás ¿Sabe por qué? Porque lo quiere Llevar a usted Al infierno Si no Estalquee Por un momento Las redes sociales Y se va a dar cuenta Que un grupito De cheras Se ponen de acuerdo Y le dan like A todas A las que están apoyando Pum Le dan like Viene una Y publica La gata Sobre la lluvia Bajo la lluvia Si Pero un día Me levantaré Como leona Los diez likes De las diez locas Que andan con ella Ese son el equipo De las guerrilleras Es fácil Identificar Los bandos Si Los terroristas Versus Los asolapados Las igualadas Versus Los de la calle Los enfermos Versus Los locos Todo eso Hay dentro De la iglesia Y la iglesia Cada día Haciéndose más pedazos Los impíos Permítame decirle Que se ríen De la gente De las iglesias Porque la gente De las iglesias En vez de amarse Viven peleando Viven haciéndose Pedazos Unos con otros Permítame decirle Que hay mucha gente Que no visita la iglesia Y viven tranquilos Cuanto ejemplo Recibimos de gente Que no se congrega Pero que son pacíficos Yo no entiendo Por qué hay tanto Cristiano pleitisto Dentro de las iglesias ¿Sabe qué? Son religiosos Pero no cristianos Y tenemos que renunciar A eso Es cierto Este mensaje Nos causa risa Muchas veces Nos reímos Carcajadas Y todo Pero esto es una realidad ¿Con quién estás peleando? ¿Con quién estás peleando? ¿Con tu suegra? ¿Con tu cuñada? ¿Con la hermana en Cristo? ¿Peor aún Con tu marido? ¿Por qué no arreglas Esta situación? ¿Por qué no oras A Dios Que el Señor Te sane Esas heridas? Que Dios Te quite Ese rencor Ese odio satánico Que te está afectando A ti Tú eres el enfermo Estás arruinando Con ese odio Y con ese rencor A tus hijos Estás arruinando Tu matrimonio Con esa guerra Que tú tienes Estás arruinando Tu salud Tenemos que terminar Ya con este Estilo de vida Falso Asolapado Por fuera Parecemos Grandes rabacucos O sea Grandes evangélicos De hueso colorado Pero por dentro Son lobos Vestidos de ovejas ¿Cómo pastor Puedo ser libre Del rencor? Porque es cierto No quiero Dejar por un lado Que te han dañado Que has sido la víctima Que te han ofendido Que te han hecho la guerra Que fuiste la abusada Que fuiste la engañada Que fuiste la que te llevaste La peor parte Pero tienes que ser libre De ese rencor Que dejaste entrar En tu corazón ¿Cuántos queremos ser libres Del rencor? ¿Cómo soy libre Pastor del rencor? Número uno Voy a darte los códigos Esta noche Y después de darte Estos códigos Me iré a comer Una pupusa De chicharrón Con queso Gracias Primer código Diga conmigo Primer código Para ser libre Del rencor ¿Alguien aquí Quiere ser libre Del rencor? Número uno Reconoce Y acepta Que el juez Supremo Es Dios Y que tú Estás sujeto A su justicia Voy a repetir esto Y si tú lo estás Anotando Anótalo Reconoce Y acepta Que el juez Supremo Es Dios Y que nosotros Estamos sujetos A su justicia He ahí Cuando el cristiano Fundado Sobre la roca Entiende Lo que aquella alabanza Dice No es tu batalla No es contra ti Que han levantado Armas Satanás 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 Conoce Quien está De tu lado Y Satanás Sabe Tiene una estrategia Te hace la guerra Para que tú Reacciones Pero si tú No reaccionas Y reconoces Dices No Yo no voy a pelear Gracias ¿Cuántos a partir De ahora No van a pelear? Le voy a poner Un ejemplo ¿Quieren que les ponga Un ejemplo? Cuando el enemigo Te hace la guerra Para que tú Respondas Voy a ser un poquito Más específico Cuando la esposa Le hace la guerra Al esposo Para que el esposo Responda A la ofensa Y le grita 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 Y el esposo ¿Cómo reacciona La mujer? Se agarra De los pelos Y le dice ¿Y por qué No me respondes? Como quien dice Dame un trompón No sé si usted Me entiende esto La misma reacción Tiene Satanás Satanás Te molesta 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 Y cuando tú No respondes Se frustra Mi trabajo Debe de ser Orar Y dejarle Al juez supremo Yo no Me mando Solo Es ahí Lo que el cristiano Debe de reconocer Usted no se manda Solo Usted tiene Alguien que lo defiende Usted Usted tiene Alguien que Pelea Por usted Usted Tiene Alguien que Pelea Por sus Finanzas Usted Tiene Alguien que Pelea Por su Vida Usted Tiene Alguien que Pelea Por sus Hijos Quédese Callado No responda Dese La vuelta Y dígale A Dios Señor Encárgate De esta Situación Romanos Capítulo 12 Versículo 17 Dice No Paguéis A nadie Mal Por mal Esto Tenemos Que aprender Por Dios Santo Esto Tenemos Que aprender De una Vez Por todas Permítame Decirle Que el Evangelio No es Cantar Coritos Y leer La Biblia Y venir A la Iglesia Y emocionarse No Ser Evangélico De verdad Es poner En práctica La palabra Y a partir De ahora Usted Tiene Que ser Otro Dice La palabra Del Señor No Paguéis A nadie Mal Por mal Te hicieron Mal Déjalo Hablaron Mal De ti Déjala Te están Haciendo La batalla Déjalos Tu trabajo Es Presentarle A Dios La injusticia No Paguéis A nadie Mal Por mal Sino Que procura Lo bueno Delante De todos Los hombres Y todos Son Todos Los buenos Y los malos A que estoy Llamado Yo A ser Lo bueno Dice Dice El versículo 18 Si fuere Posible En cuanto Estén Vosotros Vivid En paz Con Todas Las Personas Como Debemos De vivir Los cristianos En paz Que la gente Pueda Identificar En ti No Esa Persona Si es Cristiana De verdad Porque Esa Persona No pelea Porque Esa Persona No Es Malcriada Porque Esa Persona No Es Ofensiva Porque Esa Persona Mira Hermano Allá En mi Oficina Yo Recibo Pleitos La vez Pasada Yo recibí Un gran Pleito Porque Dos Hermanas Estaban Peleando Porque Una Había Venido A poner Una Piedra A las Cuatro La Tarde Para Entrar Primero A la Iglesia Y Vino Otra Y Se Puso Adelante De La Piedra Estoy Hablando En Serio Y Ese Pleito Llegó Hasta Mi Oficina ¿Sabe Que? De Nada Le sirvió Ese Pleito Por Entrar Primero Si No Hemos Entendido Esto Prefiero Entrar De Último Pero Teniendo Un Corazón Limpio Basta Ya Diga Conmigo Basta Ya Pero Dígalo Convencido Basta Ya De Pleitos De Contiendas Y De Rencores Usted Necesita Tener Un Corazón Limpio Sabe Una Cosa La Trompeta Va Sonar En Cualquier Momento Y El Que Tenga Su Corazón Limpio Volará Con El Señor Dice La Palabra El Señor Si Fuere Posible En Cuanto Esté En Vosotros Vivido En Paz Con Todos Los Hombres Dice Versículo Siguiente 19 Amados Nos Venguéis Vosotros Mismos Nos Venguéis Vosotros Mismos Antes Da Lugar A La Ira Porque Escrito Está Mía Es La Venganza Yo Pagaré Dice El Señor De Quién Es La Venganza De Quién Es La Venganza De Quién Va A Ser La Venganza De Ahora En Adelante Así Que Si Tu Enemigo Tuviere Hambre Dale Un Alacrán No No Dice Así Así Que Si Tu Enemigo Tiene Hambre Dale De Dale De Come Dale De Come Y Si Tuvieres Sed Dale Gramoxone No 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 Dice Así Dale De Pues Haciendo Esto Ascuas De Fuego Amontonarás Sobre La Cabeza De Ellos Amados No Sea Seáis Vencidos Por Lo Malo Si No Venzamos Diga Conmigo Venzamos Con El Bien El Mal Sabes Porque Dios No Te Quita Esa Mala Persona De La Par En La Oficina Porque No Has Aprendido A Vencer El Bien Con El Mal Que Hago Pastor Con Ese Odioso Con Esa Odiosa Que No Me Quiere Llevale Un Chori Todas Las Mañanas Llevale Un Jugo Petit Llevale Un Regalo Llevale Un Detalle Llevale Un Churro Pero Que No Este Vencido No Sé Si Usted Me Entiende Cuánto Nos Cuesta Cuánto Nos Cuesta Cuánto Nos Cuesta A Los Cristianos Que No Han Nacido De Nuevo Número Dos Muramos A Los Impulsos Carnales Tenemos Que Morir Hermanos Y Vivamos Sujetos Al Espíritu Número Dos Muramos A Los Impulsos Carnales Y Vivamos Sujetos Al Espíritu Sabe Por qué Usted Todavía Reacciona A la Ofensa Porque Usted Vive En La Carne Porque A Usted Lo Gobierna La Carne Porque Si Usted Se Dejara Gobernar Por El Espíritu El Espíritu Es De Paz Romanos Capítulo 8 Versículo 10 Al 14 Dice Así Y si Cristo Está Con vosotros Para Cuántos De Los Que Estamos Aquí Tenemos A Cristo En Nuestro Corazón Y si Cristo Está En En Vosotros El Cuerpo A La Verdad Está Muerto A Causa Del Pecado Como Está La Carne Muerta Pero El Espíritu Como Está Vive Para Que Vive El Espíritu Para La Justicia Y si El Espíritu De Aquel Que Levanto De Los Muertos A Jesús Mora Dentro De Nosotros El Que Levanto A Cristo De Entre Los Muertos Vivificará También Nuestros Cuerpos Mortales Para Su Espíritu Que Mora Dentro De Nosotros Así Que Hermanos Deudores Somos No A La Carne Para Que Vivamos Conforme A La Carne Porque Si Vivimos Conforme A La Carne Van A Morir Mas Si Vivimos Conforme Al Espíritu Haremos Morir Las Sobras De La Carne Y Entonces Viviremos Porque Todos Los Que Son Guiados Por El Espíritu De Dios Tales Son Hijos De Dios Palabra De Dios Vivamos En El Espíritu Toca La Persona Toca Tu Esposa Si La Tienes A Tu Lado Aprovecha En Este Momento Y Dile Amor Mío Vive En El Espíritu Toca Tu Esposo Y Dile Ya Ves Por Eso Nosotros Vivimos Peleando Todo El Tiempo Porque Vivimos En La Carne Porque Si Te Dejara Gobernar Por El Espíritu No Peleara Hombre Porque El Espíritu Que Mora Dentro De Nosotros Hace Morir Las Sobras De La Carne Ahí 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 La Respuesta Porque Yo Sigo Siendo Mecha Corta Porque Usted Vive En La Carne Es Carnal Es Pecador Todavía Un Iracundo Pero Cuando El Espíritu Es El Que Nos Gobierna Nosotros Aprendemos A Dominar La Lengua Sabe Que Se Necesita Para Una Guerra Dos Locos Peleando Sabe Como Se Apacigua Una Guerra Con Un Hombre Pacífico Número Tres Decida Hoy Perdonar A Quien Lo Ha Dañado Voy A repetir Esto Decida Hoy Perdonar A Quien Lo Ha Dañado Dice Colosense Capítulo 3 Versículo 12 Vestidos Pues Como Escogidos De Dios Santos Y Amados De Entrañas De Misericordia Y De Benignidad Y Ya Les Enseñé Lo Que Significa Benignidad Y Si Ustedes Se Visten De Benignidad Serán Vestidos De Humildad De Mansedumbre Y De Longanimidad Soportando Unos A Otros ¿Cómo Debemos De Ser Soportándonos Unos A Otros Y Perdonándonos Unos A Otros Si Alguno Tuviera Queja Contra Otro De La Manera En Que Cristo Nos Perdonó Así También Nosotros Tenemos Que Perdonar A Los Que Nos Ofendieron Y Sobre Todas Estas Cosas Debemos De Vestirnos De Amor Que Es El Vínculo De La Perfección Hoy Necesitamos Perdonar Hoy Necesitamos Perdonar Dios Quiere Que Perdones Si No Perdonas El Enfermo Serás Tú No Perdonar Es No Dejarle Las Cosas A Dios Perdonar Es Decirle Al Señor Haga Usted Justicia Señor Cuando Yo Decido Perdonar Yo Le Digo Al Señor Señor Yo No Haré Nada Usted Lo Hará Todo Necesitamos Hoy Perdonar Necesitas Hoy Olvida Borrar Rotundamente Y Vestirte De Un Amor Verdadero Si No Tengo Amor Dice La Palabra Del Señor Nada Soy Nada Soy Soy Como Un Símbalo Que Retumba Soy Como Un Tambor Que Suena Pero Hueco Así Somos Los Cristianos Que No Perdonamos Cómo Es Posible Que Hayan Matrimonios Que Se Van Empleitados A Dormir Líderes De la Iglesia Servidores De la Iglesia Cómo Es Posible Que No Tenemos La Capacidad De Reconocer Nuestro Error Y Pedir Perdón Yo Quiero Quiero Decirle Que Todas Las Personas Que No Decidamos Perdonar Usted Tiene Su Pase VIP Directo Al Infierno Porque Porque Usted Se Resiste A Perdonar Porque Usted No Quiere Perdonar Y Si Cristo Nos Perdonó A Nosotros Quienes Somos Nosotros Para No Perdonar Tú Tienes Que Decidir Hoy Perdonar A Esa Persona Que Te Hirió Perdonar A Esa Persona Que Te Hizo La Guerra Esa Persona Que Se Levantó Como Enemigo Tú Necesitas Hoy Arreglar Este Asunto Verdaderamente Porque Si Tú No Perdonas La Autopista De Es Urgente Que Nosotros Perdonemos Y Es Urgente Que Nosotros Entendamos Que Mañana Nos Vendrá Otra Ofensa Pero Como Ya Conocemos Esta Palabra Ya Sabemos Que Vamos A Callar Que No Vamos A Responder Y Que Le Vamos A Dejar Las Cosas A Dios Entonces Usted Va A Mantener Un Corazón Limpio Y Por Último Cuando Usted Decida Perdonar La Cosa No Termina Ahí Hay Otro Paso Más Después De Perdonar Debemos Cambiar Rotundamente La Manera En La Que Vemos Las Cosas De De Está Hablando Paso De Cambiar La Visión Humana A La Visión Espiritual Porque Si usted Perdona Hoy Pero Sigue Viendo Con Los Ojos Cardales Mañana Volverá A Abrir Otra Herida Que Le Traerá Otro Rencor Pero El Paso Que Garantiza Mi Futuro Es Cambiar La Manera De Ver Las Cosas Dice La Palabra Del Señor En Génesis Capítulo 50 Versículo 19 Y Le Respondió José Escúcheme José Respondió A sus Hermanos No Teman Acaso Yo Estoy En Lugar De Dios Vos Otros Pensaste Hacerme Mal A Mí Pero Dios Lo Encaminó Todo Para Bien Qué Visión Espiritual La Que Tenía José José Era Otro José Había Entendido Cómo Ver Las Cosas Desde El Ámbito Espiritual José Tiene En Frente A Quienes Le Hicieron La Guerra A Quienes Le Arruinaron La Vida Entre Comías Y José Les Dice No Tengas Miedo Que Yo No Lo Voy A Matar No Tengas Miedo Que Ahora Que Yo Puedo Hacer Venganza Yo Voy A Ser Benigno Vosotros Pensasteis En Hacerme Mal En Matarme En Acabarme Pero Todo Lo Que Ustedes Pensaron Dios Lo Encaminó Para Bien Para Hacer Lo Que Ahora Vemos Para Mantener La Vida No Solo De Ustedes Ni Mías Sino De Muchos Escúcheme Ahora Pues No Tengáis Miedo Porque Yo El Ofendido Los Sustentaré A Ustedes Si Si tu Enemigo Tiene Hambre Dale De Comer Y Si tu Enemigo Tiene Sed Dale Y Si tu Enemigo Tiene Frío Dale La Ropa Aunque Tú Seas Fit Y Él Sea Fat Pero En Algo Lo Vas A Cubrir Ahora Pues No Tengáis Miedo Yo Sustentaré A Vosotros Y No Solos Lo Sustentaré A Vosotros Sustentaré A Sus Hijo Permítame Decirle Que Si Usted Hoy Perdona Mañana La Persona Que Lo Ofendió Estará En Su Mesa Y Usted Le Servirá Un Plato De Comida Y Dice La Palabra Del Señor Y Habitó José En Egipto Después De Tener Un Corazón Alineado A Dios Y Él Y La Casa De Su Padre Y Vivió José 110 Años Pregunto Para Terminar Tenía Motivos José Para Vivir Lleno De Rencor Por Supuesto Que Si Pero José Siempre Tuvo Una Visión Espiritual Y Todo El Tiempo José Entendió Que Todo Lo Malo Que Estaba Viviendo Tenía Un Propósito Permítame Decirle Que Siempre Dios Levanta Enemigos Alrededor Nuestro Con Un Propósito Esa Impía Quien La Levantó Fue Dios Para Que Pastor Para Sacar Lo Mejor De Mi Esa Guerra Quien La Alimentó Fue Dios Para Que Pastor Para Arreglar Situaciones Dentro de Dios José Entendió Que Todo Lo Malo Que Había Vivido Desde Jovencito Fue Un Plan De Dios Fue Propósito De Dios Porque De Esa Manera Dios Transformaría Todo Todo Diga Conmigo Todo Desde Mucho Antes José Entendió Lo Que Apóstol Pablo Le Escribió A Los Romanos Cientos Y Cientos De Años Atrás Ya José Lo Vivió Lo Había Vivido Que Pablo Le Escribió A Los Romanos Y Les Dijo En El Capítulo 8 Versículo 28 Un Versículo Que Nosotros Nos Deberíamos De Saber De Memoria Y Sabemos Y Sabemos Que A Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien Todas Esto Es A Los Que Conforme A Su Propósito Somos Llamados Hay una Versión Que Me Encantó La Traducción Lenguaje Actual Dice Sabemos Que Dios Va Preparando Todo Para El Bien De Los Que Le Aman Es decir Que Los Que Él Ha Llamado De Acuerdo A Su Plan Permítame Decirle Esta Noche Que Usted Ha Sido Llamado Por El Señor Para Transformar Su Generación De Usted Hacia Atrás Su Familia Era Pagana Borracha Mujeriegos Sánganos Pleitistos Mechas Cortas Pero A partir De Usted Que Es El Llamado En Adelante Sus Hijos Y Sus Nietos Contarán Otra Historia Pero Si usted Entiende Lo Que José Entendió Básicamente Las Palabras De Pablo Y Sabemos Que A Los Que Amamos A Dios Todas Las Cosas Nos Ayudan A Bien José Supo Que Lo Metieron Al Pozo Para Bien José Supo Que Lo Vendieron Sus Hermanos Para Bien José Supo Que Lo Vendieron Como Esclavo Para Bien Que La Mujer De Potifar Lo Metió A La Cárcel Para Bien Que Vivió Injustamente En La Cárcel Para Bien José José Supo Que Muchísimos Años De Su Vida Las Vivió Sufriendo Para Bien Sabe Una Cosa Todo Lo Que Usted Ha Vivido Hasta El Día De Hoy Ha Sido Para Bien Entonces Si Todo Ha Sido Para Bien Porque Yo Voy A Guardar RENCOR Porque Yo Voy A Guardar RENCOR Porque Usted Va A Guardar RENCOR Contra Personas Si dice La palabra El Señor Que Nuestra Guerra No Es Contra Sangre Ni Contra Carne Sino Contra Potestades Que Quisieron Destruirte Que Querían Matarte Que Querían Enviarte Al Infierno Que Querían Destruirte No Fue La Persona Fueron Demonios No Es La Persona Paga Bien Por Mal Paga Bien Paga Bien Hace El Bien Hace El Bien Hace Bien Y Entonces Podremos Decir Somos Verdaderos Cristianos Porque Tenemos Amor En Nuestro Corazón Y No Rencor Yo Quisiera Que Esta Noche Usted Inclinar A su Rostro Ahí Donde Está Y Por Un Momento Por Un Momento Si Realmente Esta Palabra Ha Llenado Su Corazón Si Realmente Esta Palabra Le Ha Enseñado A Morir Al Rencor Usted Pudiera Dejar Que El Espíritu Santo Lo Ministre Y Si Puede Por Un Momento Traiga Memoria A Las Personas Que Lo Han Dañado Traiga Memoria A Las Personas Que Lo Han Herido Traiga Memoria Las Palabras Ofensivas Y Las Guerras Que Ha Tenido Que Enfrontar Porque Este Es El Momento De Borrar Todo Y Este Es El Momento De Dejarle Las Cosas A Dios Y De Decir Señor Yo No Voy A Pelear Yo No Voy A Pelear Yo Quiero Ser Un Cristiano Verdadero Yo Te Quiero Dejar Las Cosas A ti Señor Yo Quiero Vivir Un Evangelio De Verdad Yo Yo no Quiero Ser Un Cristiano Falso Mentiroso Hipócrita Yo No Quiero Dejarme Usar Por Satanás Yo Quiero Que Cristo Viva Dentro De Mí Y Que El Amor De Dios Sea Visible Y Palpable Dentro de Mí Y Si Hay Rencores Dentro De Tu Corazón Este Es El Momento De Pedir Perdón Número Uno Entrégale A Dios Las Ofensas Y Dile A Dios Señor Hazme Justicia Hazme Justicia Hazme Justicia Hazme Justicia Yo Te Entrego Señor A Fulano A Sutano Yo Declaro Que En Vez De Tener Rencor En Contra De Esta Persona Yo La Amo Yo Declaro Que Siento Paz En Mi Corazón Y La Bendigo Y Yo No Se Si Usted Puede Bendecir A Las Personas Que Lo Han Dañado Yo No Sé Si Usted Puede Esta Noche Bendecir A Las Personas Que Lo Han Dañado Bendiga Esa Persona Bendiga Esa Persona Bendiga Esa Persona Y Dígale Señor Yo No Quiero Guardar Ningún Tipo De Rencor Hoy Renuncio A Todo Rencor Ponga Una Mano En Su Corazón Esta Noche Y Diga Conmigo Señor Jesús Dígalo Fuerte Señor Jesús Deseo Y anhelo Tener un Corazón Sano Deseo Y anhelo Que borres De mi Corazón Toda Ofensa Toda Batalla Toda Injusticia Toda Deslealtad Toda Traición Todo Odio Todo Rencor Toda Raíz De Amargura Ahora Señor Purifica Y Limpia Mi Corazón Yo Perdono A Todas Las Personas Que Me Han Ofendido Yo Perdono A Toda Persona Que Me Ha Humillado En Mi Niñez En Mi Juventud En Mi Vida En Cualquier Momento Que Cuando Venga La Ofensa Yo Veré Todo Con Los Ojos Espirituales Y Yo No Voy A Responder A Partir De Ahora Transforma Señor Mi Forma De Ver Las Cosas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Póngase De Pie Esta No Gracias.